¿Qué es lo ideal en un Estado de Derecho? Lo ideal en un Estado de Derecho es que haya separación de poderes y que los diferentes órganos del Estado, cada uno haga la función que le tiene atribuida la Constitución, pero desde hace muchísimos años la partidocracia, los excesos de los partidos o de las instituciones del Estado las han dominado, por así decirlo, y el poder político intenta cada día socavar el Poder Judicial y no se puede decir que haya una independencia judicial. De hecho, por ejemplo, los indicadores y las últimas encuestas o barómetros del Poder Judicial, la última que realizó el Consejo General, pues dice que tres de cuatro jueces o magistrados no consideran que haya independencia, por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial. Luego, nuestras instituciones cuentan con bastante descrédito, están infravaloradas, los partidos políticos tienen una valoración muy baja por parte de los ciudadanos, Roza un 2 con algo, el Tribunal Constitucional un 3 con 5, el Consejo General del Poder Judicial un 3 con 3 y además existe como una sensación, se percibe una confusión entre la política y la justicia, que viene dada por diferentes acontecimientos o factores. Por una parte, por los asuntos políticos que se ven a ser de jurisdiccional, y asuntos no solamente de relevancia política, sino también con protagonistas políticos. Entonces sabemos que por todos los casos de corrupción, pues hay un montón de asuntos que han afectado a diferentes instituciones del Estado, recuérdese Casa del Rey, Gobierno Valenciano, Gobierno Balear, Junta de Andalucía, que generan entre los ciudadanos un poco la percepción de que la política y la justicia están bastante confusas. Si a ello también se le puede añadir ese trasiego, es una expresión muy coloquial pero muy gráfica, la ampliada sobre las puertas giratorias. Existen puertas giratorias entre la política y la justicia, estamos viendo cada día jueces o magistrados que acceden al Consejo General del Poder Judicial, cuando el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano que venga de modo independiente, sino que desde hace muchísimo tiempo viene politizado, viene considerado que se percibe así, porque los partidos políticos a través de los nombramientos y los acuerdos en el seno del Parlamento para nombrar o elegir a los vocales, pues ha hecho que este órgano haya perdido completamente su independencia. Entonces decía que existe un trasiego entre jueces que están en el Consejo General del Poder Judicial, que luego pasan a la política y son nombrados a lo mejor secretarios de Estado, ministros de justicia, ministerio fiscal o fiscal general del Estado, después vuelven a los órganos jurisdiccionales y la imparcialidad en muchas ocasiones se pierde y cuando no se pierde no se percibe como imparcial. Entonces yo creo que debería abocarse a una serie de reformas de modo inminente, como por ejemplo que el Consejo General del Poder Judicial retomara la idea, retomara la configuración que tenía en 1980 cuando se aprobó la Constitución, donde los 12 jueces o magistrados, 12 miembros, eran elegidos entre jueces y magistrados por ellos mismos. Esto es lo que recomienda también la Carta Europea del Juez, aprobada por el Consejo de Europa, y que no se respeta desde 1985 cuando hubo una modificación legislativa por la cual los 12, tanto los 12 miembros de origen judicial como los 8 abogados o expertos de reconocida competencia eran elegidos, pasaban a ser elegidos todos por el Parlamento. Es verdad que se requiere una mayoría de 300 partes, que viene a ser como 210 diputados, pero los partidos políticos no han ejercido esa elección de modo serio y riguroso, sino que se ponían de acuerdo los partidos mayoritarios y conseguían distribuir los cargos según sus tendencias políticas. Eso yo creo que debería reformarse de modo inmediato y por otra parte deberíamos establecer una mayor separación entre el juez y la política. Quiere decir que el tránsito entre los jueces que ejercen la política y cuando vuelven luego a ser jurisdiccional debería tener un periodo de enfriamiento, por lo menos 5 años, que es el que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para algunos supuestos que no para todos. Es curioso la distinción que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial entre jueces que van a desempeñar un puesto político, por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. A eso se les respeta la antigüedad y se les concede la aceptación de servicios especiales. Y cuando vuelven a su función jurisdiccional se les respeta el puesto. Sin embargo, si un juez accede a la política, como ha sido el caso de Margarita Robles, por ejemplo, que es una lista concreta por un partido político, bien por una asamblea autonómica, bien el Parlamento Europeo o bien en su propia corporación, pues ese tipo de juez no se les respeta ni el puesto de trabajo, ni se les reconoce la antigüedad, ni los derechos adquiridos. Entonces, ¿qué pasa? Que establecemos una distinción que es falada, que es demagógica, porque también se hace política desde algún cargo del Consejo General del Poder Judicial, posiblemente mucho más que desde una asamblea autonómica cuando no eres partido en el gobierno. Entonces yo creo que eso debería delimitarse y debería establecerse una equiparación para todos los jueces o magistrados que accederán a la política, bien sea a un órgano parlamentario, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, o bien sea una función puramente política elegida por sus ciudadanos o por los votantes o por los electores. Después habría que modificar también, yo creo, el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es verdad que tiene reconocida una autonomía y que ha ido reforzando su independencia, pero también es verdad que determinadas actuaciones del Ministerio Fiscal en los últimos tiempos no han sido demasiado objetivas, se ha quedado en entredicho. Bueno, existe toda una serie de supuestos donde la Fiscalía General del Estado no ha ejercido siempre el principio de legalidad ni la defensa del interés común y se ha puesto y ha solicitado el sobreseguimiento en temas de corrupción y en temas muy importantes cuando se supone que la Fiscalía debe velar por el principio del cumplimiento de la legalidad y velar por el interés social. Eso, además, yo creo que el Ministerio Fiscal debería ser completamente independiente. A mí me gusta el modelo italiano, donde el Poder Judicial está compuesto también por el Ministerio Fiscal, o sea, el Ministerio Fiscal está escrito el Poder Judicial y gozan de las mismas garantías de independencia e inamovabilidad. Sabemos que el Ministerio Fiscal en España está sujeto a jerarquía y está sujeto a dependencia. Y además, los criterios de oportunidad política a veces guían un poco el ejercicio de la acusación pública y quedan entredicho a veces una actuación más objetiva del Ministerio Público. Mientras tanto, mientras que el Ministerio Fiscal no sea modificado ni sea corregido, la acción popular debe seguir vigente y debe seguir vigente con toda su fuerza y no como últimamente se le ha ido disminuyendo sus potestades. Me refiero a través de la doctrina del Tribunal Supremo, cada vez se está poniendo más límites y se está constriñendo el ejercicio de la acción popular. La acción popular viene a ser un equilibrio perfecto a un Ministerio Fiscal que no goce de independencia.